¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy amiguitos estamos aquí en PKXD porque como ya vieron ya salió una nueva actualización amiguitos. Así que vamos a ver qué es lo que tiene esta nueva actualización y mira Kini para que veas qué es lo que ha salido y que está súper padre. ¡Mira! ¡Es el paquete fuego amiguitos! Dice, tocan las canciones del momento y mira Kini, aquí te están dando un trajecito y vienen varios instrumentos. ¿Ya viste? Todos decorados de fuego. ¡Qué padrísimo! Así que vamos a comprarlo amiguitos para ver qué tal funciona, si se escucha música o no. Ya nos han dado aquí la faldita. ¿Qué más Kini? ¿La chamarra? ¿Qué más? ¿Pantaloncito? ¿Qué más? La guitarra, ese que es un piano, una flauta, ese creo que es un pandero, una sonaja, un tambor y una guitarra. ¡Ah! Y un micrófono también, miren, también nos dieron unas botitas. ¡Uy, qué padre! Así que amiguitos, vamos a probar esto, ¿verdad que sí Kini? Nos vamos a ir a cambiar, miren, nos vamos a subir aquí. Y nos vamos a cambiar ahí. Ajá, sí, miren, aquí nos vamos a cambiar. Así que Kini, cámbiate con todo lo que compramos que está súper padrísimo, ¿verdad que sí? Sí. Mira, aquí dice guardar este atuendo. ¡Oh! ¡Qué padrísimo! A ver, vamos a poner, ¿qué es lo que nos habían dado Kini? ¿La camisita? ¿Dónde está? Ah, es esta, mira. ¡Oh! ¡Qué padrísimo! ¿Ya viste? ¿Qué te quieres poner? ¿El pantalón o la faldita? La faldita, porque somos niñas. Sí, porque somos niñas. Vamos a ponernos la faldita entonces. Y de casco creo que no nos dieron nada, así que vamos a poner los audífonos, Kini. ¿Nos dieron audífonos o no? No, no nos dieron nada, ¿verdad que no? No, no sale. ¿Y qué más nos dieron? ¿Guantes nos dieron, Kini? No, ¿verdad? Tampoco no nos habían dado. No, 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 no. Ay, miren, Javi ya se conectó. Este Luis Pro Gamer, ahí estaba con nosotros, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Ahí estaba. ¿Cuándo nos dieron? Estos, miren, las botitas. ¡Oh! ¡Ya vieron, amiguitos! ¡Qué padrísimo! ¡Miren! Dice, Kini, que rock and roll. ¿Te vas a hacer famosa, Kini? ¿Vas a ser músico, a qué? Sí, sí, sí. ¿Y vas a cantar mucho? ¿No es mochila? Mochila no nos dieron, mochila no nos dieron, Kini, así que ¿qué te quieres poner? ¿La dijeron, Kini? Ah, las alitas de mariposita. Ok, muy bien. Vamos a ponernos esa y creo que era todo, ¿verdad que sí, Kini? Ah, bueno. ¡Ah! ¡Ah! Sí, mira, Kini. Eso sí combina. Eso sí combina, ¿ya viste? ¡Qué padrísimo, amiguitos! Miren, ¿ya vieron? Ya quedamos súper geniales, así que, bueno, aquí ya nos vestimos. Y, Kini, miren, aquí está Luis Pro Gamer, YT, ¿quién más está? ¡Ay! Una amiguita que se llama Diablo. Y mira, tiene una amiguita, Kini, ¿ya viste? ¡El piano! ¡Qué padrísimo! Ahí lo tiene, mira. Así que vamos a probar. Ponle peligro ahí. ¿Eh? Ponle peligro ahí. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Eso qué es? Ah, es que Kini, aquí ya apareció que puedes estar guardando atuendos, yo creo. Y luego se la planamos, ¿no? Se nos ponen los atuendos a lo mejor. Sí, ¿verdad? Y ya nos cambiamos así más rápido. Eso está súper bien, porque así ya no tenemos que estar ahí mucho tiempo cambiándonos todas, ¿verdad? Así que mira, ay, miren, ahí está cantando. Vamos a ver, aquí en la mochilita, a ver si aquí nos dieron las cositas que la guitarra... Ah, sí, mira, Kini, aquí está. Micrófono. El micrófono. A ver, vamos a subirle el volumen para ver si se escucha algo. Miren. Oh, qué padre, ¿verdad? ¿Qué sé quién es? Qué padre. Sí, así que, a ver. Al micrófono, al micrófono. Vamos a aplanarle al micrófono, a ver qué se escucha, o qué pasa. A ver. Miren, ahí está Javi. ¿Qué pasó, Kini? Se escucha bien raro todo, se escucha bien raro todo, ¿verdad que sí? Miren, no, no sé qué diga en inglés así. Así que vamos a cambiarnos. A ver, aquí, otro instrumento. ¿Cuál quieres probar, Kini? A ver, ¿cuál te gustaría? A ver, ese. El piano, miren, aquí están todos. ¿Ya viste, Kini? A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? Miren, nosotros ya formamos nosotros, somos una banda, ¿verdad que sí, Kini? Sí, miren, miren, qué padrísimo. Ahí están todos cantando. A ver, vamos a probar otro, ¿cuál quieres probar? A ver, la guitarra, vamos a probar la guitarra. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya viste? ¡Ya viste! ¡Ah! ¡Oh! Estamos rock and rollando, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! A ver, nosotros ya cantamos. ¡Ah, mira! Y eso, David, ¿por qué llora? ¡Ah, mira! ¡Qué padrísimo! Vamos a probar los instrumentos, mira, Kini. ¡Oh! Ahí, vamos a probar otro, ¿sí? ¿Qué quieres probar? ¿Cuál nos falta? Ahí, yo quiero probar el tambor. A ver, tiene que se escucha. A ver. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué padrísimo! Miren, ¡ay! ¡Qué padrísimo! Ahí les estamos tocando todo, ¿ya vieron? Ahí estábamos todos apuntaditos. Tiene otro piano. Mami, otro piano morado. ¿Tiene la otra guitarra morada? Tiene una guitarra morada. Y son diferentes, y nosotros tenemos el de fuego. Sí, nosotros tenemos el de fuego. Ahora que sí, ¿quién? A ver, ¿cuál más nos falta? La flauta. La flauta. Vamos a probarla, la flauta. ¡Oh! ¡Me caí! ¡Me caí! A ver, vamos a subirnos. Porque se cayó el artista aquí, ¿verdad? Ahí está. Todos se nos amontonó. Todos se nos amontonó. ¡Oh, voló! ¡Oh, voló! ¿Tiene la salida bonito? ¡Sí, va a soñar! A ver. Miren, allá nos estamos cantando, ¿ya viste? A ver, ¿cuál otra quieres probar, Tine? No sé. Ya nos falta. ¿Cuál es la mochilita? Sí, nos falta. A ver, ¿cuál? Es que no, es un pandero. Y también nos falta este. Ay, es la guitarra también. A ver, ¿qué tal se escucha? A ver, a plena ver. Ah, eso está padre, Tine, el pandero. Ese, que no me gusta. El pandero, mira. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sóla, Tine! ¡Eh, eh! A ver, ¿cuál vas a cantar? ¡No sé! Ya no quiero cantar. ¿No quieres cantar? A ver, mira, pero qué bonito, Tine, le salen ahí los signos de la música, ¿ya viste? ¡Qué hermoso! O sea, a ver, prueba ahora aquí la última guitarra que nos faltaba. Sí, está. A ver, ¿qué tal está? A ver. ¿Qué nos faltaba, amiguitos? Qué padre, ¿qué se tiene esa guitarra? Sí, vamos a probarla. A ver cómo se escucha. ¿Ya la puse aquí? Sí. ¡Oh! Se escucha padre, ¿no es que no? Se escuchan padre todos los instrumentos, amiguitos. ¿Ustedes ya los tienen o qué? ¿Ya tienen esa frasecita? ¿Verdad que se tiene? Sí, a ver. Yo creo que aquí voy a poner la otra guitarra. A ver, pon la otra guitarra, entonces. Vamos a usar la otra. Todos dejaron de cantar, ¿o qué? ¿Ya, verdad? Sí, pero... ¡Ay! ¿Qué pasa, Kiri? A ver. Miren. ¡Ah! Mira, hasta le salió fuego, ¿ya viste? ¡Ah! ¡No lo escribo! ¡Mira! ¡Te gustó aquí! ¡Ay, es que me lo pasó para mi coño! ¡Ay, no! ¡No, la quiero! ¡Regálamela! ¿Te la regalo? ¡Te regámenes, ¿o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es lo más corto! ¡Mira! Pues si no era más cortito, ¿ya viste? Mira, estamos haciendo una competencia de canto. ¿Ahora que se tiene? Voy a poner estos instrumentos, miren. ¡Ay, un lado y otro! ¿Cuál te vas a volver a cambiar? ¿Qué? ¿Dos tres? ¡No, no sabes! Y me está bien padrísimo este. La ropita también está... ¡A poner a su laja! ¡Está padrísimo! ¡La cenaza! A ver. ¡Ay, está bien padrísimo! ¡Ay, está bien padrísimo! ¡Está bien padrísimo! ¡Ay, está bien padrísimo! ¡No, mi mascota unicornio! ¡No la tenemos! ¿Qué quieres? ¡Sí! A ver, amiguitos. ¿Quién quiere una mascota unicornio? Así que vamos a comprársela. Vamos a bajar aquí tantito. Y mira aquí. ¡Qué gracia! ¡Ah, aquí está! ¡Mira! Aquí podemos comprar la mascota unicornio. ¡Esa sí me gusta mejor que yo esa en vez de la otra blanca! ¡Ah, bueno! ¡Cómprala! Para ver qué tal está la mascotita. ¡Está bien! Porque nosotras siempre abriéramos pet. ¡Póndala aquí sí, Kini! Y nunca nos salía. ¡La compro! ¿La cómprala? ¡Cómprala, cómprala! ¡Mira! ¡Qué patrita! A ver, ponle, Kini, a la mascotita. A ver, póntela. A ver, ¿qué tal está? Para que se vaya ahí a cantar y a bailar contigo. A ver. Sí, a ver. ¡Uy! ¡Qué bonito está! Ahorita le subimos al ruido. Ahorita le subimos al ruido. Sí, ahorita le subimos. Miren, ahí está Candy Unicornio. Aquí, Kini, ya se puso a su mascotita. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Miren, qué hermosa. Mira, Kini, por fin ya tenemos a la mascotita de unicornio que nunca nos salía en los pet pods. Y miren, qué hermosa está. Mira, Kini, le sale ahí arco iris. ¡Qué hermosa! ¡Ay, me caí ya! ¡Ah, mira! La mascotita sí se vino por acá para no aventarse. Y miren, amiguitos, les vamos a mostrar otra cosita que vimos hace ratito. Así que, Kini, diles qué es. ¡Es un cofre! Así es, amiguitos. Miren, aquí vimos un cofre. Miren, aquí Javi ya regresó. Es que nos estuvo desconectando PKXD. Estuvo fallando, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Y batallamos para volver a entrar. Así que, mira, Kini, agarra el cofre secreto para ver qué es lo que tiene. Ojalá ella tenga más moneditas y más gemas porque siempre vienen bien poquitititas. Así que, vamos a... Sí, agárrala, Kini, agárralo. Una, dos y tres. A ver qué hay. ¡Ah! ¡200 moneditas, Kini! Y dos gemas. Sí, mira, a ver qué más nos dio. Nada, solamente eso, ¿verdad que sí? Ya, ya se acabó. Ay, fueron bien poquitos. Deberían de dar como 10 mil. Hay monedas, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Y mil gemas. Hay que tengan muchísimas más cositas. Y miren, amiguitos, así se va a poner nuestro unicornio ya que lo alimentemos y le demos de comer, de tomar. Está bien bonito. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Y mira, ya viste la punta de ahí, de su cuernito. ¿Cómo brilla? Sí, brilla. ¡Qué hermoso está! ¡Qué padrísimo! Así que, amiguitos, ojalá... ¿De verdad que sí, Kini? Sí. Ojalá y les haya gustado muchísimo este video. Estuvo divertido, Kini. Sí. Ok, así que mira, vamos a tocar un instrumento para despedirnos de los amiguitos, ¿verdad que sí? Sí. Y ahí está, amiguitos, Kini eligió el piano, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Está súper padrísimo. Así que, amiguitos, con esta música nos despedimos de ustedes. Ojalá y les haya gustado muchísimo este video. Si es así, denle muchísimos likes, ¿verdad, Kini? Sí. Por este canal, no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada que subamos un nuevo video divertido como este, ¿verdad, Kini? Así que, amiguitos, nos vemos hasta en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! o que sin la치로? ¿O qué sin la pared? Sí.